El afortunado fui yo porque hace siete años y medio llegué acá para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, duró más de lo que yo jamás hubiese pensado, pero bueno, llegó el momento de decir adiós y irte con todo este cariño es lo mejor que te puede pasar.